Buenas tardes para ti también y a los amigos televidentes, como siempre, un placer saludarles. Es este su saludo habitual ante las cámaras del Canal Cienfueguero, donde desde el 2019 actualiza sobre las condiciones meteorológicas. El ser de la meteorología es difícil, sobre todo porque no es una ciencia exacta. Entonces los pronósticos son esos, pronósticos que pueden o no cumplirse, y a veces es bien difícil determinar cuándo puede o no ocurrir un fenómeno meteorológico como la lluvia, que es una de las más difíciles de pronosticar. Yo que vengo de la Universidad de La Habana, pues traía nuevas técnicas, novedosos modelos meteorológicos en este sentido, y por tanto traje nuevos mecanismos de trabajo acá del Centro Meteorológico. Y por supuesto me retroalimenté de ellos, de su experiencia como pronosticadores, y de sus conocimientos de las características físico-biográficas de la región que me inculcamos para poder aplicar mis conocimientos a esos previos que ya tenían, y pues ha ido incrementándose la calidad con la que se emite el pronóstico de tiempos a la provincia. De hecho, llevamos a los cuatro años en primer lugar nacional en la evaluación del pronóstico técnico, que es ese que se evalúa en base de 100 puntos, y en el cual nosotros casi siempre terminamos el año con un acumulado por encima de los 95 puntos. Una carrera a favor del tiempo, con no pocos días lluviosos, otros en calma, pero con mucho trabajo y estudio para sumar a sus pocos años en la profesión, mayor experiencia y conocimientos. Realmente la meteorología sigue en mucha superación de nosotros los meteorólogos, porque todos los días ocurren fenómenos nuevos y el tiempo nunca se parece al día anterior. Con el empleo de las nuevas tecnologías y las redes sociales, la meteorología llega hasta mayor cantidad de usuarios que gustan de mantenerse informados. El trabajo que se desarrolla en las redes sociales es bastante intenso y es bastante importante, porque como no tenemos guías de comunicación para establecer la información meteorológica constantemente a través de la radio o la televisión, pues hemos encontrado en nuestras redes sociales un canal de comunicación rápido y eficaz, donde existe interacción además entre el pronosticador y los usuarios. Incluso, a modo personal, yo creé un grupo que se llama El Tiempo en Cienfuegos, y este grupo ya siente casi a 10.000 seguidores, donde no solamente se comparte información meteorológica, sino también se comparte contenido meteorológico que las personas no conocen, para que aprendan, para que ampliñen su cultura general e integral. Su joven figura, como la de tantos otros profesionales, ha logrado asociarse como la representación del tiempo en Cienfuegos. Su lenguaje se adapta a los códigos de la pantalla y los cienfuegueros agradecen este espacio para planificar sus días. Así que mis amigos, este es el tiempo. Les deseo que pasen un excelente día y será hasta la próxima. Yanelis Pereira García, Notisur.